¿Qué tal? Saludo con gusto y aprecio a todos los que nos siguen a través de esta transmisión. Mi nombre es el Padre David Alba, párroco de la Parroquia de la Divina Providencia. Y me toca compartir con ustedes la devoción de cada día primero de mes, en honor a la Divina Providencia. Sabemos bien que la Providencia Divina es elemental y especial para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios para con nosotros nunca nos abandona. Siempre nos acompaña, porque para Dios cada uno de nosotros somos importantes. Y cada día primero de mes recordamos la Providencia Divina para que nos asista, sobre todo en los momentos más difíciles. Los invito para que nos unamos el día de hoy en oración y elevar al Padre Providente la oración que se realiza cada día primero de mes. Santísima Trinidad, oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia por tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti debo toda caridad. Por lo tanto, te pido para los míos casa, vestido y sustento. Concédenles la salud, llévalos por el buen camino. Que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En ti creo, en ti espero, en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!